Bueno, encontramos con parte del grupo de trabajo de Comparsa Marabuz, con Rubén y el resto de la gente que colabora con él y que estuvieron realizando un bingo acá en la escuela 141. Buenas noches a todos y bueno Rubén, empiezo con vos, ¿cómo fue en primer término? ¿Cómo le fue hoy en el evento que realizaron? Buenas noches Malio, gracias por acercarte, bueno, gracias a Dios. Creemos que logramos el objetivo de volver a convocar a una buena cantidad del público, creo que satisfacer también las necesidades que tienen algunos de, bueno, dinero en ayuda, dinero en efectivo y varios premios creo que hubo. Y bueno, para nosotros interiormente también fue volver a salir a la realización de un evento post la noticia de los no carnavales. Recuperar, digamos, la actividad, recuperar en lo anímico para seguir trabajando. Bueno, creo que también de público conocimiento que en el transcurso de la semana, Comparsa Marabuz, gracias a todos y a cada uno de los marabuceros y a la gente de Santo Tomé que siempre nos apoyó. Concretamos un sueño anhelado, como hablaba con vos antes, desde que este grupo comenzó a trabajar como apasionados de la comparsa. Quiero hacer público ahora, o lo que te comentaba, afuera de aire, como quien dice, que nos encontramos en un grupo de fanáticos de la comparsa hace dos años, trabajando en forma paralela para colaborar con la comisión en ese momento. Todos nuestros eventos fueron tomando fuerza, el grupo de trabajo se fue fortaleciendo y eso hizo que, bueno, lleguemos a hacer comisión y llegar a este logro que en un primer momento soñamos. Sí, Rubén, te pregunto, bueno, primero felicitarles a todos por el logro alcanzado, como decís vos, que creo que es lo que buscaban todas las comparsas desde hace mucho tiempo, Rubén, ¿no? Y, bueno, lo que quiere saber por ahí mucha gente es justamente con esta crisis que hubo, aunque hablábamos con vos, como decías recién, fuera de cámara, que al saber que no salían los cursos 2020, que ustedes tomaron la decisión de ir por el terreno, ¿no? Contaba un poquito de eso, Rubén. La decisión tomó fuerza, sin duda, a raíz de la no realización del carnaval oficial. Creo que estamos de acuerdo en todo, es, como dije antes, el desfile del año anterior era optar por la compra del terreno o por salir con todo en la realización del 60 aniversario de nuestra comparsa, que creo que también acertamos en la decisión, invertimos todo lo que tuvimos en su momento y logramos complacer con un gran desfile de nuestra comparsa. Nosotros seguimos trabajando de la misma forma, con algo lógico, digamos, del desgaste por, a ver, por tanto trabajo y poca respuesta por el difícil momento económico que vivimos, pero, bueno, siempre uno le va empujando al otro y mediante eso logramos sostenernos y llevar adelante y llegar a concretar esto, como te dije antes, anhelado por todo. Si bien hay una gran parte del trabajo de grupo, de comisión y de todos los simpatizantes de la comparsa, no tenemos que dejar de destacar la ayuda que recibimos de parte del gobierno en la provincia y de Lotería y Casino, Lotería Correntina. Con parte del subsidio se pudo adquirir, digamos, este terreno. Subsidio que obtuvimos por el desfile que hicimos en febrero, marzo de este año pasado, luego de haber obtenido, digamos, el campeonato en nuestra ciudad. Te pregunto, Rubén, porque no sé si leí en algún lado, ¿ustedes compraron el terreno, digamos, vacío, como quien dice, o ya hay una estructura en ese lugar? No, no, no. Otro desafío que apuntamos de ahora en más, ¿no? Poner en condiciones cuanto antes tenemos la intención de acercarnos, hacer la limpieza correspondiente y acondicionar de la mejor manera para, bueno, para que la gente sepa que ahí está nuestro lugar, el lugar de la familia marabucera. Te pregunto, ¿se les llama un portal, un portal colega, ¿no?, a fin de esta semana, de que esta semana que viene van a tener una nueva reunión con el Intendente, bueno, por el tema del carnaval que al final supuestamente se suspendía, pero aparentemente hay alguna alternativa, Rubén, para el desfile 2020? ¿Sabés algo respecto a eso? Alternativa siempre hay, alternativa siempre hubo, el carnaval yo creo que jamás va a morir, porque bueno, ya lo llevamos como parte de la cultura de nuestra ciudad, y lo que sí, bueno, por los tiempos y los duros momentos económicos, nos vamos a ver seguramente prácticamente en la obligación de hacer algo de menor costo y acorde a las condiciones en las que estamos. Con respecto a la reunión en la que estuvo, en la que tuvieron la semana pasada las cuatro comparsas, te puedo explicar quizá un poco más, Mauricio, Facundo, que estuvieron presentes y acordaron con otras comparsas, si no estoy equivocado mañana, el lunes, entrevistarse con el Intendente y bueno, hacerle la propuesta que acordaron entre las cuatro comparsas. Sí, la reunión consistió en realizar algo para el público carnavalero, que no se quede sin su carnaval, sin su fiesta, ya sea un show de comparsas, con armonía, eso se va a ver, algo por supuesto mucho más reducido que un desfile normal de carnaval, pero la intención de las cuatro comparsas es hacer algo para la gente, que no se quede sin su fiesta. Sí, hacerlo ya en el corsódromo donde se desfila el clima. La intención es hacerlo en el corsódromo, un día o dos días, eso se está evaluando, todavía no se definió, sería en principio febrero, ninguna fecha de febrero, y bueno, hay muchos detalles que todavía no se resolvieron, que se están evaluando. Pero las cuatro comparsas estuvieron de acuerdo en hacer este pedido, digamos, esta propuesta de alguna manera, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que se le pediría al municipio que ponga en condiciones el lugar nada más que se va a desarrollar la fiesta? Exactamente, que condicione el corsódromo para el evento, ya lo que es vallado, lo que es baño químico, iluminación, pintura, lo que es el escenario para realizar el espectáculo. Perfecto. Bueno, le pregunto, seguramente tendrán ustedes ya expectativas para lo que es el verano, ¿no? Por ahí, si no sale el carnaval acá en Santo Tomé, llevar el espectáculo de ustedes a otro lado, ¿no? No sé si ya tienen alguna vista, si hablaron con los lugares donde generalmente Marabú suele llevar su espectáculo, ¿no, Rubén? Y siempre hay charla, siempre hay charla, hay propuestas, seguro, porque, bueno, las comparsas de Santo Tomé en general y principalmente en este caso Marabú por el trabajo que viene haciendo y por haberse consagrado la última campeona, yo creo que tiene esta mayor posibilidad de demostrar todo el trabajo que viene haciendo. Bueno, nosotros jamás dejamos de trabajar y justamente la compra de este, la adquisición de este terreno fue también pensando en invertir cierta cantidad de dinero en el terreno y que nos quedara margen para seguir trabajando y, a ver, a la espera de presentaciones o de lo que surja, en fin de, bueno, de recaudar para la institución y demostrar el trabajo que venimos haciendo, porque, como te decía, excepto Carlos, Marabú está en condiciones hoy de presentar enredos y si quiere una gran cantidad de figuras, la carpeta de diseño en un 80% y si bien los trajes no están condicionados en su totalidad, pero hay una parte avanzada en esto y, bueno, Carolina quizás pueda explicarte algo más y sea más puntual lo que respecta a lo que es comparsa y las chicas que acompañan a la comparsa, cómo nos veníamos preparando y, bueno, hoy día cómo estamos para de aquí en más. Sí, Carolina, buenas noches. Buenas noches. Te quería preguntar, justamente estaba hablando con Rubén, ¿no?, sobre cómo venía preparándose la comparsa ya a esta altura del año, prácticamente fin de año, ¿no? ¿En qué porcentaje la comparsa estaba lista como para desfilar? Si supongamos que se llegaba un arreglo con el concesionario, ¿no? Decían, bueno, salen los carnavales, ¿cómo estaba Maragú hoy, fines de septiembre? Maragú estaba en condiciones de salir, no sé si recordarás que nosotros ya habíamos hecho la presentación de nuestro tema en casinos del litoral, o sea que el pueblo ya sabía lo que Maragú iba a representar, teníamos nuestra carpeta prácticamente terminada, el San Manredo también ya estaba. Ya teníamos hecho prácticamente nuestro San Manredo listo, o sea que sí, Maragú estaba en condiciones de salir. Por supuesto que, como habíamos dicho ya desde un principio, de acuerdo a lo que nos habían ofrecido, el objetivo era salir al carnaval porque estábamos preparados para eso. Si bien es cierto, considerábamos que tendríamos que seguramente reducir algo, carros o integrantes por el tema del costo económico, pero no teníamos intenciones de dejar de participar en el carnaval 2020. Sí. Carolina, te pregunto, habría que cambiar algo en la organización o la forma que se lleva adelante los carnavales, digamos, el preparativo, ¿no? Porque en este caso ustedes, vos me decís que Maragú estaba lista como para desfilar, y las otras comparsas, bueno, aducen que el dinero no era suficiente, el que acercaba a la concesión, digamos, y que por eso no iban a desfilar ya septiembre, creo que se tomó esa decisión, ¿no? ¿Ustedes consideran que es injusto esto, que habría que cambiar esa metodología? Porque en este caso queda Maragú sin poder desfilar estando preparada, ¿no? Sí, yo no sé si es injusto, yo creo que lo importante es hacerse cargo cada uno de la responsabilidad que le toca, si bien es cierto, el tema organizativo del carnaval es lo que estaba faltando, organizar el corsódromo, que la municipalidad se interese un poquito más en eso también, y poder, lo que tendríamos que hacer para el año que viene es que si es que va a venir un privado a hacerse cargo de la concesión del carnaval, que también lo haga con mucho más tiempo. En cuanto a lo otro, como comparsa, tenemos que prepararnos durante todo el año, no podemos esperar a septiembre para decir si vamos a salir o no, porque yo creo que cada comisión trabaja durante todo el año para poder sacar una comparsa a la calle, que eso lleva muchísimo dinero, mucho tiempo y mucho trabajo. Tal cual. Una pregunta buena que estuve mirando en las redes sociales, por ahí en otros carnavales, el tema de los carros, que creo que es lo que más costo lleva, Rubén, vos me vas a decir, si hubiera la posibilidad de utilizar otro tipo de material con el que se utiliza actualmente, otras alternativas, digamos, en ese sentido, o no, o es la única forma que trabaja el grupo de Marabú, sobre todo por el tema de hierro, que creo que es lo más caro, ¿no? Y este año, el año pasado, nos tocó trabajar con este tipo de material. Bueno, hoy día convengamos que todo es costoso, ¿no? Pero hay otras alternativas seguramente, y a futuro, no solamente los carros, en diversos sectores creo que teníamos que buscar alternativas de menor costo y que brillen tanto como las que se usan hoy día. Creo que eso ya está visto en otros carnavales, inclusive materiales menos costosos y con el mismo, o quizá más brillo que el que le puedan otorgar con los que trabajamos nosotros. Le pregunto a los dos el tema del escenario que, bueno, hace, no sé, supongo que más de 5 o 6 años, que se repite por ahí que el corzódromo en el lugar actual donde está no es viable, sobre todo por el tema de, bueno, de filtración y otro problema que tiene cuando hay mal tiempo, en este caso cuando llueve por ahí antes del desfile, ¿no? ¿Eso hablaron con las otras comparsas ya para poner un punto definitivo a esa situación, digamos, de buscar otro lugar donde desfilar en el próximo carnaval que se le dé a cabo? Siempre se habla con todas las comisiones y lo principal y lo primordial que cada comisión tiene metida en su cabeza es que tendríamos que cambiar el lugar del corzódromo y hacer un corzódromo nuevo. Pero también tenemos que ser realistas, hacer un corzódromo nuevo como es lo que se pretende y con todo, sobre todo, que tenga mucha seguridad y que no se pueda afectar gente, es muy costoso en este momento. Es algo que sale muchísima plata que yo no sé si no creo que ni el municipio y tampoco creo que la provincia quiera invertir con todas las otras necesidades que hay para hacer un corzódromo. Eso es lo que nosotros apuntábamos y hablábamos con el municipio para que se pueda solucionar el problema en el corzódromo donde estábamos. Que haciendo arreglos se puede seguir desfilando uno o dos años más hasta que veamos cómo termina todo esto y se puede llegar a concretar el sueño, que creo que va a ser como el sueño del terreno de Marabú que vino después de tantos años a que podamos tener un corzódromo nuevo. Bueno, la última que le hago a los dos al que quiera responder. Si viene el municipio, el concesionario, no sé, fines de noviembre, diciembre como ocurrió años anteriores y le plantea que le va a dar, por decir el número, dos millones de pesos, dos millones y medio cada uno. ¿Sale el carnaval? ¿Sale como sale? ¿O esto es ya una decisión determinada de decir, bueno, no se desfilará como se hacía normalmente todos los fines de semana como ocurrió hasta el año pasado? ¿Qué posición tomaría Marabú? Si le va a venir un número así exorbitante, por decirlo de alguna manera, ya sobre el fin de año. Es imposible. Imposible porque, bueno, los tiempos no darían para invertir ese dinero en toda la comparsa. Hablando mal y pronto sería meterle la mano en el bolsillo a la gente que va a ir al carnaval. No dan los tiempos para que eso suceda. No, no va a depender de nosotros, o sea, porque el concesionario o quien fuera va a querer recuperar su dinero y cuánto saldría a la entrada. Lleva el momento. Y aquel que quiera pagar la entrada en altos precios seguramente va a querer ver el mejor espectáculo, cosa que los tiempos hoy día ya no nos permiten presentar, preparar una comparsa para... Una comparsa para desfilar por ese valor que vos estás diciendo. Es imposible prepararlo en noviembre. Por los tiempos. Por los tiempos, porque no van a dar los tiempos para los carros ni nada. Yo sí quería dejar también aclarado algo que es una lástima que el carnaval no salga, ¿no? Porque muchísima gente es la que queda sin trabajar. Porque el carnaval da trabajo a mucha gente. A mucha gente que, independiente de lo que somos los integrantes de la comisión, que cada uno trabajamos por amor a la camiseta. Pero para hacer un carnaval vos necesitas del herrero, del que te hacen los espaldares, las mochitas. O sea, es mucha gente la que queda sin trabajar cuando un carnaval no sale. Y también a eso a veces tenemos que apuntar y tener consideración con eso. Que organizándonos podríamos haber dado trabajo a mucha gente. Que sabemos que este año no va a poder contar con eso. Sí, bueno. He sabido que el espectáculo más importante es Santo Tomé desde siempre, ¿no? Desde que se inició, digamos. Bueno, le quería agradecer por estos minutos que nos brindaron. Sé que están agotados por el bingo que están desde temprano acá. ¿No sé, Rubén, si quedó algo por agregar? Seguir agradeciendo, seguir agradeciendo porque, bueno, la gente siempre está. A pesar de que, bueno, saben que el carnaval no va a haber, pero ve el trabajo en toda esta gente. Ve la buena predisposición y buenas intenciones para seguir llevando a nuestra comparsa a lo más alto. Dimos un paso importante, sí, en la compra del terreno, pero, bueno, ya estamos ya eufóricos pensando en ese terreno qué va a ir, cuánto nos va a llevar, cuántas horas más de trabajo para... Con respecto al terreno, un agradecimiento especial también al escribano de Bat, que nos hizo todos los papeles, nos hizo la escritura. Eso tiene un costo y, como sabemos que él es marabucero de toda la vida, no nos cobró absolutamente nada. O sea que ese trabajo a nosotros no nos va a salir ningún costo y agradecerle por eso también a él. Ese fue su aporte a la compra del terreno de Maragú. Bueno, ahora como último le pido que presenten a la gente que la acompaña hoy, que seguramente son, al igual ustedes, están acá desde el mediodía. Y que son, bueno, como decía Rubén, el grupo de trabajo que está siempre firme, que como pasó en otras comisiones, en otras comparsas, ¿no? Que por ahí la gente, el presidente, el vicepresidente, terminan quedando un poco solos, digamos, en el trabajo. Y eso hace que también el desgaste sea el doble, ¿no? Así que, Rubén, no sé si querés presentar a tus colaboradores o que se vayan presentando ellos. Es importante decir que a veces la cara visible de una comisión podría llegar a ser el presidente, la vice, que son los que a veces más salimos a hablar. Pero detrás nuestro hay un equipo de trabajo fundamental que son, acá estaría un poco del equipo de trabajo porque faltan muchísimos más que siempre nos están ayudando. Yo creo que todo lo que Marabú consigue y lo que Marabú trabaja no es por el presidente, la vice, sino que es sobre todo por el equipo que trabaja junto con nosotros. Sí, el equipo, en realidad, bueno, ya habrás visto, el equipo de trabajo es justamente de trabajo y de perfil bajo. Esto no es común para todos. Estamos haciendo un sacrificio grande, si se quiera, ante las cámaras, exponernos. Sí, Carolina es vice, a mí me toca presidir. Nelson es nuestro pro tesorero, el tesorero está mirando partidos del río. Ariel Díaz. Bueno, Mauricio lidera, Facundo lidera. Son todos parte de comisión y colaboradores de carro. Sebastián, parte de batería, bueno, lo demás son todos colaboradores que... Verónica es de la comisión, Lorena también, Kelly también y Gabriela también. Pero Mayra y Marita, Mónica Mencina, Marcela José León, Antonella Ecker, son toda gente que siempre, siempre están trabajando con nosotros. Y que hacen posible esto, ¿no? Hay mucha gente que está olvidando en esta extensa de colaboradores. Sí, seguramente alguien siempre va a faltar, ¿no? Pero bueno, es importante nombrar por lo menos que la gente lo vaya conociendo, como decía Rubén, de que no son solo una o dos personas las que manejan la comparsa, sino que hay mucha gente atrás también, ¿no? Sí, Carlos Ramírez también nos falta, que es nuestro secretario, pero como esto salió acá de imprevisto, estuvo todo el día... Polifuncional, multifuncional, Sebastián Ramírez. Y después tenemos un gran colaborador también, que en estos momentos no está queriendo salir en la televisión, Germán César, que siempre colabora con nosotros, pero también se perpide... Y hay otro que no está queriendo salir en la televisión, que es Marcelo Almeida también. Marcelo Almeida, sí. Que le cuesta ligar a los medios, pero... Perfecto, bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vosotros. Gracias.